Vale. Y, 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 y... Van de hamburguesa, aquí estoy. Van de hamburguesa... Vale, ¿te pongo los rascas en la misma factura? Sí, sí, sí. Vale. Creo que te voy a pagar... Los rascas... Sí, los rascas te los voy a pagar en efectivo. Todavía tengo el efectivo aquí. Vale. Entonces, más bien sigue separado. Vale, 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 pues te cobro... 1555, ¿verdad? De los rascas. Te los voy a cobrar con los antiguos, ¿vale? Pero he modificado un poco los precios. Para que me salgan un poco más exactos. Ahora, ahora se han quedado en 1100. Ok. Para que salga... Para que salga exacto, ¿sabes? Que si no todo el rato me estaba saliendo números súper raros. Vale, vale. Vale. A ver, te lo pongo por separado. Lo que tengas encima me lo dejas y el restante te lo pago en factura y ya está, no te preocupes. Vale, vale. A ver... A ver... Eh... Eh... Te dejo esto... Factura... Compra... Eh... Y... Vale, perfecto. Y serían esto. Cuatro. Cuatro. Dos mil veinte. A ver. Hay, veinte... Doscientos. Vale. ¡Ay! Puto celular... ¿Cueño? Si, a veces me pasa a mí. ¡Jajaja! Vale, ahí te dejo aquí. No, 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 o sea, los 20 que me he equivocado, que eran 200 y he dicho 20 y más. Tengo problemas con el Relic. Hostia, ten cuidado. Muy bueno, voy a tener que dar una pequeña lavada de cara, no tarde. Vale, normal, ahí voy, muchas movidas. Y tú, bastante guay, de hecho. Vale, me ha dado 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Vale, voy a hacer el cambio, un segundito. A ver, es que gana. Multiplicado por 10. Serían 11.000. Calculator. ¿Cuánto? 555. Igual. Vale, 4.45. Vale. Ahora sí. Pervito. Y aquí está lo que falta, que son 4, 4, 5. No sé qué pasó, que... Te había quedado abierta mi mochililla. Son los 20 que faltaba. Ahora sí. A ver, ahí. Tienes ahí lo que faltaba del Rasca. Y a ver si tienes espacio, porque esto pesa un cojo y medio, ¿eh? ¿Qué no traigo en la camioneta, eh? De hecho, te diría que te lo guardo mejor en la camioneta directamente, ¿eh? Vale, vale, vale. La tienes... Está aquí afuera. Si quieres, pásamelo y ya lo voy sacando. Ah, ¿tú lo traes encima ya? Sí, sí, lo tengo encima, lo tengo encima. Ah, pues mira, vente para acá mejor, entonces. Vale. Va a ser mejor... Es... Es esta, ¿no? Ajá, es de este lado. Ahí. ¿Aquí? Vale. Ah... Que lo dejo ahí. Vale, perfecto. Te voy a meter también el puto hornillo de una vez. Ahí estoy. Yo, yo a ver cuándo me consigo el hornillo, macho. Yo necesito comprar otro para tener uno arriba, en el after y abajo. Claro. Yo... Yo es que ya te digo, eh... Lo estoy pasando putas porque el antiguo dueño tiene un montón de cosas guardadas. Hostia. Y... Pero claro, todo de ingredientes, obviamente. Claro. Así que está ahí en plan, bueno... O lo vendo, o tarde o temprano me lo como, lo que antes pase. Sí, claro. Es que aparte es sonso. Ay, no, es que el anterior dueño era un tonto, la verdad. Ya, no, no, no. Escúchame, pero si tenía como... Como 200 aguas ahí muertas de las cosas. O sea, tiene literalmente el almacén entero lleno de agua. Me la estoy bebiendo yo ya que estoy porque... Digo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si tienes todo lo suficiente aquí en los estantes. La gente, tío, la gente es bruto. Claro, yo estoy aprovechando. El almacén ahí un poco más... Más que para tema clientes, lo estoy aprovechando para los empleados. Claro. Claro. Está bien. Lo sacas provecho y listo. Va, básicamente. Quiero una burrita. ¿No? Sí... Yo... También te ha salido, ¿verdad? Eh... Ok. No preguntaré... No preguntaré. Mejor. Eh... Pues nada más... Falten los rasca y huele. A ver qué tal me va. Eh... No, no te los he dado, ¿verdad? No. Ah... No, no, no. Ya decía yo. Vale, toma, toma. Ah, claro, que has tenido que... Sí, 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 sí. Cierto. Me tuve que llevar la carita con agua y con jabón. Aquí los tienes. A ver, vamos a ver. Hay suerte. Oye. A ver. No. A ver si tiene más suerte que el ruso. El ruso ganó una pasta en la primera tirada. Y... Y... Y luego de repente me dice... Pues creo que me queda igual. Ahí está. Va el primer ganado. Bien. Me faltan siete. Vale. Perdido. Perdido. Usado. Perdido de nuevo. Luego también me enteré que el antiguo dueño vendía cromos por separado. Bueno, yo me encontraba muchos cromos tirados en la calle. Antes. Y si de vuelta, bueno, ya obviamente ya... Claro, sí. No, me explicaron lo de los cromos. Me explicaron lo de los cromos. Ayer por la noche dije... Pues me quedé igual también yo. Bueno, tú has tenido pero suerte, eh. Es que el ruso antes fue... Ganaba uno, perdía uno. Ganaba uno, perdía uno. Ganaba uno, perdía uno. Ah... Lo... Claro, y luego me... Había gastado diez mil. Y había ganado... Creo que cincuenta. Claro. Y de repente me dice... Venga. Cuarenta mil. Vamos a... Vamos a probar suerte. Digo... Venga, vale. Me... Me compra... Me compra cuarenta. Y se... Sí, 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 sí. Está cero. Maldita sea. Totalmente. Estoy en servicio ahorita por esto, pero... Me estaban pidiendo comidita. Imagino. Imaginé, imagíné. Sí, ya, ya. Ahorita yo creo que ya cuando venga más al rato... ¿Hasta qué hora vas a estar? Sí. No tengo hora límite hoy. Hora. Vale, vale. Para entonces organizarme, ver qué es lo que falta... Y tal vez yo creo que igual vendría otra vez con la camioneta para hacer un pedido grande. Vale. De hecho, eh... Te diría que si... Cuando vengas a hacer el pedido grande... Eh... A parques... Frente a la puerta directamente. Sí, sí. Va a ser más sencillo. Mucho más sencillo porque... Ay, lo que me va a dar flojera fue hacer meterlo en una casa. Eh, eso sí. Pero bueno... Ay, santas chichis de toche. Digo, nada. Cosas que estoy viendo en mi celular. Ay, no, este no es mi celular. Sale, wey. Pero arriba las manos. Te imagino. Eh, que antes me ha pasado lo mismo. Estaba... Estaba con el móvil y de repente ha sido como... ¡Bueno! ¡Es hora de no sé qué! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Así de, órale, órale, ahí te va. En plan... ¡Cero! Esto es un atraco. Arriba las manos. Así está. Y yo... Bueno, vale, ok. Ya encarrear al ratón, pues sí. En plan, bueno, pues me atraco a mí mismo. No pasa nada. Ja, 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 ja. ¿Sabes quién puede que te atraque seguido? No, sí, sí. Me puedo hacer a la idea de varias personas, pero bueno. Eh, en especial unas con un ojito extraño. Ya, 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 ya. Carajo. No lo voy a pensar hasta ahorita. Bueno. Si sus te tengan su gracia. Ah, bueno. A ver. Empeore... Baile ese estado. Ja, ja, ja. Ah, bueno. Está bien, entonces. Ja, 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 ja. Vale, mi buen ser. Vale, mi buen ser. El ratito me paso. Me da mucho gusto verte. Igual. Suerte. Cuídate mucho y gracias por todo. Nada, a ti. Eh... Me fui del meca. Me fui del meca ayer. Eh... He recibido esto. Me están llamando. Aló. No... Eh... Claro, pero a la hora de siempre. Pues, por la noche. Eh... Sí. ¿Hay algo pensado o qué? Sí. Esa historia, ya lo sé. Me lo comentó DEA. Eh... No, DEA está en Cartagena. En lo de la mierda esta. En... En lo de... Se me olvida como se llama. Es que sé. Me dijo, me voy a Cartagena y yo tan lejos. YUP. ¿Eh? Pues sí, sí, sí. A ver, yo obviamente voy. Eh... Y cada vez más. Y cada vez... Luego te cuento porque... No, no es eso. Es que... Eh... Dejémoslo... En que... He dado mucho... Para que me genere más. Ha sido un... Ha sido una inversión. Dejémoslo ahí. Se podría decir. Se podría decir. A ver, 10.000 no, pero... Yo... Yo... Yo conté... Contener el 50 me vale. Contener 5 me sirve. Eh... Por ahora tengo el equipo completo, tío. Por ahora tengo el equipo completo, sí. Editor... Eh... O sea, ya... Ya tengo más o menos todo. Así que... Eh... Sí, no, ya... Ya me comento... Vea la historia. O sea... Ya me comento vea la historia. Y en planito te piras. Venga. Ya. Hmm... Porque se... Quería deshacer de... De no sé cuántas botellas y tal. Claro. Por eso invita. Claro, claro. Sí. Es que... Literalmente. Me dice... Me dice... Vea, no. Es que se... Con no sé qué. Se quiere deshacer de no sé qué. Yo... Se deshaga, se deshaga. No se preocupe. Deshate, deshate. Venga, anda. Eh... Me llevo una lata. Pues de hecho no. Me llevo una lata. Ah, pues vale. Venga, anda. Chao. He contestado literalmente como si fuese cero, tío. O sea... No, claro. O lo que te estaba diciendo. Me... Me piré de... Del meca. No. 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 Esto lo pongo bien Hombre, yo creo que... Con un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis Con dieciséis apartados Me da Gracias 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 Vale El dinero Dos, tres, siete Un dinero, eh Un cuarenta y cuatro Nice Nice Gracias 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 Gracias